¿Esta es la versión A, la B, ninguna de las dos, al final los nervios? ¿Se meten un biológico? Bueno, yo creo que el mejor jugador del RASFIN ha sido su portero. Hemos tenido las suficientes opciones como para haber hecho el 2-0 muchas veces y no la haces y nosotros estamos ahora en el momento en que nos sale todo un poco doblado y entonces si tú no haces el 2-0 lo normal es que sufras hasta el final y nos ha pasado igual que el día del español con la diferencia de que hoy sí que hemos tenido las opciones suficientes como para ganar. Buenas noches, Rafael Córdoba, manqueperdo.com. ¿Por qué ha sido el cambio de veña? ¿Estaba lesionado, cansado o siempre ha sido una percepción de un tema? Lo ha perdido, eh. Lo ha perdido. ¿Pero estaba cansado o...? Lo ha perdido, eh. Preguntas a ver. Jesús Tobías, que era la televisión, el desmarque. Pepe, 2 puntos en una semana que tildó de fundamental, donde podía haber sido 9. ¿Enfadado o resignado? No, enfadarse no vale para nada. Te he dicho muchas veces que en situaciones en las que el fútbol necesita actuar, las palabras y todas estas cosas están bien, pero ayudan poco, no te dan nada. Nosotros seguimos pensando que tenemos una ventaja suficiente a falta de 9 partidos como para estar no tranquilos, pero sí hacer las cosas con más tranquilidad. Yo creo que el equipo hoy, a diferencia del otro día, ha salido más tranquilo, ha hecho más fútbol. La primera parte, nosotros teníamos que dejar el partido por lo menos muy de cara y la segunda parte también. Creo que hemos tenido, como he dicho antes a tu compañero, las suficientes acciones de gol como para hacer el 2-0. Si es que es eso, si tú haces el 2-0 el Racing se diluye, pero como no le haces el 2-0, pues sobre todo sabíamos el balón parado y les das vida. Es lo que ha pasado. Nosotros a través de no hacer el segundo gol les hemos dado vida y ese regalo lo han aceptado. Pepe, Andrés Ocaña, de Cadena Copa y el derraque. Dos preguntas, por favor. Jonathan Pereira, el cambio de Jonathan, ¿te lo pidió él o tú no notabas cansado? Y dentro de esta misma pregunta, ¿le tiras el martínez ahí delante? Bueno, tenías hombres como Juanba también en el banquillo y demás. ¿Qué es lo que pensabas con el cambio? No sé, nos preocupan mucho los cambios siempre. Johnny ha pedido el cambio también él, los dos, además los dos a la vez. Y lo que hemos hecho con Alex, Alex piensa que juega en el B de lateral, pero no en su posición. Su posición es donde ha jugado hoy. Lo que pasa es que el chico yo creo que hace bien en los dos sitios. Estábamos buscando frescura por banda izquierda para hacerles daño. Piensa que yo he querido jugar con un zurdo porque es el único zurdo que teníamos. Y es un jugador que llega bien, las pone bien y bueno, tampoco se le puede achacar nada al chico. Pues claro, te digo, Jonathan Perry le ha pedido el cambio a la vez de Beñá, los dos a la vez. Y por eso hemos tenido que hacer el cambio corriendo. Y la segunda vez que quería hacer, a siete puntos del descenso de categoría, que se puede decir que lo hubiera firmado cualquiera a estas alturas del campeonato, ¿te ha sorprendido cómo la afición ha despedido al equipo? ¿Cuándo ha ido la gente al centro del campo a aplaudir y se le ha quitado? Bueno, la afición del Betis es soberana para hacer lo que crea oportuno. Yo lo que sí tengo claro es que todos en verano teníamos claro para el objetivo. No sé las expectativas de mucha gente, no sé cuál serían, pero este equipo creo que está haciendo la temporada que se le suponía. Y además, a siete puntos del descenso, cuando quedan nueve partidos, es para estar tristes por el partido de hoy. Yo creo que es la consecuencia de la decepción acompañada de lo del otro día, que vuelves a empatar de la misma forma, cuando todo el mundo pensaba que hoy ganábamos. Bueno, pero yo creo que el equipo hoy no merece reproche, porque lo ha intentado y no hemos hecho goles, es que eso es lo que define todo. Vuelvo a repetir que el mejor jugador del Racing de Santander ha sido su portero. ¿Qué te preocupa más los cambios de ánimo de tu equipo, esas dos versiones que da algunas veces, o que los equipos abajo se están empezando a ganar partidos, a sumar puntos y no empatar y a meterse cada vez más apretados más sequitas? Bueno, es que nosotros teníamos claro que esto no iba a ser sencillo. Este equipo asciende a primera división y sabíamos que íbamos a sufrir hasta el final. No está pasando nada que nosotros no preveyéramos desde dentro del club. Lo que pasa es que te quedas con la sensación de lo último, y lo último es que nosotros hoy hemos merecido ganar. A lo mejor contra el español no, pero hoy sí, y no lo hemos hecho. Bueno, es la sensación que te queda, y es la sensación que vas a tener hoy, esta noche, mañana. El martes hay que levantar todo, porque hay que preparar el partido siguiente. Y nosotros hemos dado muestras de ser capaces en momentos difíciles de hacer lo que nadie pensaba. Ganar en San Mamet, ganar en Valencia, ganar en el Calderón. Hemos hecho cosas importantes como para ir a un campo de un rival que está en Champions, y ponérselo muy difícil y puntuar. Pepe, en la primera vuelta se sufrió mucho con aquellas diez jornadas sin ganar, lo sufriste en tus carnes, y son seis partidos sin ganar. ¿Ves alguna similitud entre aquella racha y esta, y sobre todo está ahí ese fantasma ondeando, los nervios pueden entrar, o cómo afrontáis después de... Bueno, esto, el mundo del fútbol, yo creo que todos sabemos cómo se maneja, y es obvio que nadie quiere que su equipo no gane. Lo que pasa es que yo creo que debíamos de tener todos, yo hablo de todos dentro del club, no hablo de fuera, vosotros sois libres de pensar y decir lo que queráis, faltaría más. Pero dentro del club, de tener la tranquilidad, que estamos a falta de nueve partidos, 27 puntos, a siete del que nos puede mandar al descenso. Bueno, pues dentro de eso, que no te puedes dormir, y que no te puedes quedar tranquilo, y que eso no vale para nada, porque esto no ha acabado, pero, bueno, tan mal no va la cosa cuando estamos a siete puntos. Pero lo que sí que es cierto, que te quedas con que lo último, pues que no has ganado. Pero hoy, precisamente hoy, yo creo que a los jugadores no les puedes decir nada, nada más que tengan más acierto. Ojalá en los siguientes partidos tengamos las mismas ocasiones, porque estoy seguro que no fallaremos tanto. Pepi, has hablado de las sensaciones, cuando te han preguntado por cómo se le ha quitado a los futbolistas en el vestuario, las sensaciones, se han sumado puntos. No, cuando un equipo viene de un partido como el de hoy, la sensación no es de que se han sumado puntos, la sensación es de que hemos perdido una oportunidad. Pero eso es normal. Yo no dejaría que pensaran eso. Ellos tienen que tener la misma sensación que yo. La sensación es de que hoy hemos perdido una gran oportunidad de tranquilizar todo mucho. Bueno, dos puntos parecen poca cosa, pero a estas alturas son mucho. Lo que sí que es cierto, vuelvo a repetir, que tenemos a los tres equipos que están en descenso a siete puntos, y bueno, quedan nueve partidos. Hay que lucharlo hasta el final con ganas, con rabia y con todo para seguir sumando. Es que no se puede decir otra cosa. Yo creo que el partido de hoy no hemos merecido este resultado, pero no lo hemos merecido porque creo que hemos hecho lo suficiente. o lo repetir, ya sabéis que yo nunca he dicho esto, nunca. El mejor del rival ha sido el portero. Buenas noches, serían ojos para el diario siglo XXI. ¿Le puedo hacer tres crónicas? Yo tengo una mejor. Vamos a otro punto tres. Vale. ¿Qué piensa usted sobre que su equipo se crezca ante equipos más grandes como Real Madrid o Barcelona y en equipos que están en descenso de una imagen peor? Yo es que creo que hoy no da una imagen peor. Sinceramente. Si tú dentro de tu apreciación del fútbol ves que hoy el Betis ha dado una mala imagen. No. Lo que la gente se va con la decepción de que pensaba que había ganado. Digo la gente, el público. Pero es que has contado las ocasiones que hemos tenido para hacer gol y no la hemos hecho. Ese ha sido el problema de hoy. Y lo otro. Bueno. Dentro de la primera división nosotros somos un equipo humilde y competimos con las armas que tenemos y lo que esperamos es el siguiente partido que es contra otro rival que está arriba por plantarles cara y saberles competir. No te puedo decir otra cosa. ¿Y tuvieras que ponerle una nota a tu jugador desde el partido? Las notas se ponen en verano. Cuando termine. Ah, en el partido de hoy yo creo que han estado... Han hecho todo menos gol. Solo han hecho uno. No ha sido suficiente. A nosotros no nos vale un gol. Está claro. ¿Pero está contento con el empate? No, no voy a estar contento, mujer. Espera, última por mi parte. Te quería preguntar por Paulao que al principio del partido sintió una lejos molestia y mandaste a calentar a Maya. ¿Ya está bien? ¿No se le ha sentido? No, 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 no. No, 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 ni un problema. Si no lo hubiéramos cambiado también.